Para nosotros es un gran honor presentar este trabajo junto a nuestro gran amigo David West El remix del primer amor Esperamos la disfruten ¡Sumboan! Y esta vez, Malamai Mountain con David West Only for you, baby Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Ahora que todo ha terminado Libre te quedarás Ahora que todo ha terminado Libre te quedarás ¡Suscríbete al canal! No será fácil vida mía Que de mí te olvides No será fácil vida mía Que de mí te olvides Aunque pretendas ignorarme Fui tu primer amor Aunque pretendas ignorarme Fui tu primer amor Suena los Giorgio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por más lejos que tú te encuentres, te acordarás de mí Por más lejos que tú te encuentres, te acordarás de mí En tus momentos de tristeza, pensarás siempre en mí En tus momentos de tristeza, pensarás siempre en mí Música Aunque el tiempo vaya pasando, recorrerá Aunque el tiempo vaya pasando, recorrerá Que lo hermoso en tu vida, fui tu primer amor Que lo hermoso en tu vida, fui tu primer amor Música 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 Música